Sin clases no puede haber aprendizaje, así que queremos que haya día de clase, queremos que la clase empiece en el 29, así que estamos trabajando mucho con los gremios, de hecho mañana tengo una reunión de trabajo, más para determinar las comisiones de técnicas que vamos a trabajar con los gremios, yo creo en el diálogo permanente con las organizaciones gremiales, por lo tanto no es que la paritaria es en febrero y después nos vemos el próximo febrero, sino que queremos regularmente reunirnos con él y entiendo que el ministro Correa tiene la misma visión, nosotros creemos que ese es el primer eje, sacarle conflictividad y tratar de llegar a lo que hemos logrado en la ciudad, que es que el paro no sea la medida inmediata, la respuesta inmediata a cualquier discusión o conflicto, que el paro sea una medida de última instancia que es en realidad lo que es. Con clases lo que queremos es avanzar en todas estas líneas, como decía el presidente Cardoso en Brasil cuando le dijeron qué va a ser primero, dijo no tengo tiempo de elegir, tenemos que, los problemas de la educación argentina demandan de que nuestros equipos plurales, diversos, pero capacitados avancen en todas las líneas al mismo tiempo, por eso para nosotros es tan importante ya desde enero estar trabajando a nivel provincial a ver cómo ayudamos en el nivel inicial a cubrir más gente, cómo avanzamos en el nivel primario a mejorar el aprendizaje, sobre todo la lectoescritura y las operaciones básicas de matemática, cómo hacemos que los secundarios realmente empiecen a ser no un fin del camino, sino un puente hacia la vida adulta, que los jóvenes lo vean como un puente, porque lo que pasa es que al verlo como un fin, muchas veces como no les gusta el fin que ven, se van y la mitad deja. Entonces tenemos que verlo como un puente para que vean que esto es solamente un paso más a seguir hacia la universidad, hacia el terciario, hacia una vida por su cuenta.